Vamos a hablar de una historia que ha conmovido al pueblo cruceño. Estamos hablando de la historia de una señora que tuvo que llevar droga a la Argentina para tratar de conseguir dinero y así poder ayudar a su pequeño que padece cáncer terminal. Para tratar este tema se encuentra con nosotros el doctor Jorge Paz, representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz. Bienvenido al Día de la Revista. Gracias por invitarnos y permitirnos compartir con la población un drama humano que vive una familia cruceña, boliviana, del norte de Santa Cruz y que a través de los medios se ha conocido ya más en detalle y que tiene que ver con una madre que está detenida, privada de libertad en el norte argentino por un problema de transporte de droga y un jovencito de 14 años que está con un cuadro de cáncer terminal a quien se le ha amputado la pierna y que prácticamente está desahuciado. A la señora le han dado un permiso excepcional por razones humanitarias para que pueda venir y estar 30 días acá. Y como Defensoría del Pueblo nos ha tocado intervenir para poder ser garantes por un lado y por otro lado apoyar en algunos temas en los que podamos ser útiles para poder aliviar un poco este drama que es muy conmovedor. En este caso, bueno, hace un año alrededor que se dio el hecho de que la señora terminó detenida en la Argentina ha pasado este año, ella ya cuenta con una sentencia, doctor, ella sigue siendo procesada ¿Cuál es su situación jurídica en la Argentina? Por la información que tenemos, esta señora todavía no está sentenciada efectivamente hace un año que fue privada de libertad, fue detenida incluso ella estaba embarazada cuando fue detenida y ha dado a luz en prisión y también tenemos la información de que el motivo por el que ella aceptó llevar estas sustancias controladas a la Argentina fue para ganar unos pesos y poder proseguir con el tratamiento de su hijo por el tema del cáncer Entonces, esto hace más, todavía más complicado, más complejo este drama que vive esta familia y desnuda varios temas desnuda un tema que es el tema del cáncer que es una enfermedad que prácticamente está devastando a la población en su mayoría de las mujeres en Santa Cruz que es el medio donde vivimos Por otro lado, desnuda también el tema de las necesidades económicas de mucha gente que a veces tiene que acudir a este tipo de negocio para poder intentar solucionar algunos temas y también desnuda el tema de cómo se mueve este negocio de las drogas donde siempre el eslabón más débil es el que paga el pato como decimos acá, paga las consecuencias Mientras tanto, los fabricantes, los traficantes del negocio están por ahí atrás Entonces, esto nos hace pensar que dentro de nuestra sociedad hay temas que son muy frágiles donde necesitamos ajustar, trabajar más y ahí está, lo ponemos en manos del poder político de los legisladores, de la justicia de las instituciones, de los mecanismos que tienen que ver con estos temas Bueno, doctor, como usted menciona se desnudan justamente distintos temas pero ahora, hablando de la situación que vive la señora en la Argentina la Defensoría ha sido garante para que ella pueda venir con este permiso de 30 días ¿Se puede cambiar su situación justamente para que ella pueda volver al lado de su pequeño ya de manera definitiva? A ver, la Defensoría del Pueblo de Bolivia está jugando, digamos, tres tareas que está cumpliendo La una es apoyar aquí a la familia permanentemente vamos a estar cada dos o tres días viendo en qué podemos ser útiles, sus necesidades y viendo también el tema de la seguridad por otro lado, la Defensoría del Pueblo sirve como garante para que se cumpla el permiso de un mes de 30 días que se le ha dado y por otro lado, la Defensoría también está llevando adelante una gestión para buscar el sobreseimiento de la señora considerando que ella es cabeza de hogar de que no tiene una pareja que le pueda ayudar de que esa carga familiar está siendo asumida por los padres que también no tienen muchas condiciones y que si se logra el sobreseimiento la señora puede venir, reincorporarse a su núcleo familiar y poder asumir las obligaciones, responsabilidades que tiene con tres hijos se está llevando adelante a través de la justicia argentina interviene la Defensoría del Pueblo y también el consulado que tenemos como país en esa región del norte de la Argentina y agradecer y mencionar que todo esto no hubiese sido posible si no hubieran personas de buen corazón en la Argentina periodistas, residentes bolivianos, la misma gente de la embajada el mismo juez y otras personas que de alguna forma hicieron suya la historia esta historia, este caso, esta situación y buscaron esta salida que por suerte se ha dado y bueno habrá que ver qué más se puede hacer por esta familia lamentamos mucho tener que referirnos a este tipo de situaciones tan humanas, tan dolorosas Perfecto, las palabras del doctor Jorge Paz representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz comentándonos un poco sobre la situación de este caso que ha tocado el corazón de muchos cruceños el caso de este pequeño que día a día tiene que luchar por su vida se acaba un tanque de oxígeno también al día y eso es un gasto también para la familia que no cuenta con los recursos necesarios para sostenerse Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a usted y mencionar también el apoyo que da el Hospital Oncológico que hemos visto de manera práctica que han prestado una cama y otro implemento y han preparado a la familia para que puedan atenderlo al niño de verdad agradecer a toda la gente que silenciosamente están apoyando en este tema Perfecto, importante la información entonces muchísimas gracias nuevamente doctor entre tanto continuamos con más en Al Día, la revista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!